Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y te escuchaste ayer todo el mundo como tío El amor no fue para mí, el amor no fue para mí Para el visto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Pues pues ya sándome triste, malgrito también Pa' tomar que yo me traigo, pa' tomar que yo me traigo Y contigo, ay, contigo Me llenaré porque me sentís amigo No tengo Si el alcohol ya se mete yo contigo me llevé Ya pensé en perdonarte, ya pensé en perdonarte Pero mamá si lo pensé Bien, te voy Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo Y si ahorita no me haces porque no hay consentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido De morir, no me haces por el centro De que nada por mi haces daño, pero ya no perdoné De morir, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces ¡Gracias! 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 Mi cajita de cero es chiquitita, chiquitita es puro cristal, Mi cajita de sed es chiquitita, chiquitita y de puro grisazo Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca, 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 me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Y tan luego el día me coloco, me la lleno de coca y olfán Seguirle Chava Bravo a la cuarta Vamos a abusar Tenemos un músico para todas las chicas Chicos y chicas en esta noche Queremos que se sigan divirtiendo Y Borazo Vamos a ponerlo Al borrillo Que suena Que suena Evisel Ahora Y vamos a ponerlo Felicita Mi chico Tengo un músico Tengo un músico De aburrear Escuchas las palabras Como despedida No puedes explicar Por qué diré que se dejó el mar Porque su conciencia Es una actividad Qué bonito Qué bonito Que todo bailando Estamos pasando lo máximo Para todos los seres Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a seguirle, Chava Bravo A la puerta Vamos a gozar Tenemos un músico para todas las chicas Chicos y chicas, en esta noche Queremos que se sigan invirtiendo Y por eso Vamos a poner esto Algo mismo Que sabrosito que suena Que suena mi ser Bueno, bien, pues Y vamos a poner esto Felicita, coja Guajajaja 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 Y hacer un pequeño know cumemas Principalmente nos podemos agotar Ambos Rover Directo ¿Cómo puedes explicar por qué dígase de la mar? ¿Por qué su tono siempre está en una mentira? Tenemos músico para todas las chicas, chicos y chicas en esta noche Queremos que se siga divirtiéndolo máximo y bonazo Vamos a ponernos al bonito de incumbre sabrosito que se te dice ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!